Así es, abogado Pablo Gerardo Matamor, voy con un breve resumen de hechos noticiosos que se presentaron hoy en San Pedro Sula y también de algunas hechos, de algunas denuncias como las que se dieron ayer acá y que hoy hemos llevado la cámara a ese sector. Así, brevemente vamos a informar. Un hecho violento, Pablo Gerardo Matamor, los televidentes de todo el país, que le dio cobertura a la compañera Zuli Calix, la muerte del joven, del señor Lord Kerwin Rodas, de 40 años, él laboraba como él trabajaba en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, desapareció ayer y hoy apareció muerto, supuestamente el móvil de este hecho criminal fue por robarle la motocicleta. El cuerpo de esta persona apareció en el sector conocido como San Juan, ahí, justamente en esa zona, apareció sin vida este caballero de 40 años, que reiteramos el nombre, Lord Kerwin Rodas, de 40 años, que trabajaba en el aeropuerto Ramón Villeda Morales y los elementos que se manejan es que supuestamente el móvil habría sido robarle la motocicleta y no solamente eso, le robaron la motocicleta, le robaron la vida, le quitaron la vida, obviamente lo dejaron amarrado de manos hacia atrás, atado de sus manos hacia atrás y todo indica que es una muerte bastante violenta la que se dio en ese sector. También le dimos cobertura a un indigente que apareció sin vida en las afueras del Estadio Olímpico Metropolitano, que en principio se creía que trataba de una persona, de un embolsado, que habría fallecido, pues, en consecuencia, por violencia, pero no, aparentemente es un indigente que no se sabe cómo falleció esta persona en las afueras del Olímpico Metropolitano. Un conato de incendio se registró esta mañana en una caseta de venta de pollos en el barrio Barandías, en la 6 y 7 calle 2 avenida del barrio Barandías. Ahí, pues, el estallido de un chimbo de gas ocasionó este incendio que fue controlado rápido por parte de los miembros del cuerpo de bomberos y que lo consideraron como un conato de incendio. Y en otro orden de noticias, bueno, hoy llevamos las cámaras al barrio Morazán. La calle principal del barrio Morazán, los vecinos del barrio Morazán, están solicitándole al alcalde Armando Calidonio que les mande a pavimentar esa calle. Aquí resulta que, de acuerdo a testimonios de algunos vecinos, creen que en administraciones anteriores, administraciones anteriores municipales, esta calle la habrían cobrado, oiga bien, y esta es una denuncia como para que la investigue el Tribunal Superior de Cuenta, la Fiscalía contra la Corrupción y todos los entes que velan por la corrupción, que encuentran la corrupción en Honduras, porque trasciende que esta calle, esta calle principal que estamos observando en este momento en administraciones anteriores municipales, la habrían cobrado y no la pavimentaron. Así que es una denuncia grave la que han hecho los vecinos del barrio Morazán, porque esta es la calle principal del barrio Morazán, acá en San Pedro Sula. En la 20 calle, 8 avenida, del barrio Las Palmas, en el barrio Las Palmas, ahí hay una casa abandonada, una casa donde se ha convertido en un refugio de resistoleros, de vagos, de personas de que andan deambulando y algunos vecinos nos manifestaron que hasta jovencitas las han introducido ahí y las han intentado o las han violado. Así como usted lo ve y lo escucha, las habrían intentado o las han violado a jovencitas en el interior de esa casa que como observan ustedes está ubicada en la 20 calle 8 avenida del barrio Cabañas, acá en San Pedro Sula. También nos trasladamos al barrio, siempre en la colonia Montefresco. En la colonia Montefresco los vecinos le hacen un llamado al departamento de infraestructura de la municipalidad sanpedrana. Hay una calle que esa calle quedó desde el diciembre del año pasado, ya lleva dos, tres meses aproximadamente, finales de noviembre, inicios de diciembre, desde el año pasado esa calle iniciaron la pavimentación de la misma y quedó a medio palo. Así, quedó a medio palo la pavimentación de esta calle, barrio Las Palmas o colonia Montefresco, entrada principal de la colonia Montefresco, donde una señora llamó ayer aquí a los estudios, dijo que había llamado como diez veces, pero es mentira, llamó una vez anteriormente y hoy fuimos a darle cobertura y ahí está la calle. La calle está pues, no la han iniciado la pavimentación del mismo o la iniciaron y no la han concluido en la colonia Montefresco, acá en San Pedro Sula, que está pegado con la colonia Barrio Las Palmas, acá en la costa norte. Noticias que se han generado y denuncias acá en el norte del país. Ah, bueno, mire también, otra denuncia que nos hicieron también es, la primera avenida, y aquí los vecinos se quejan, máximo los peatones, la primera, segunda y tercera avenida de San Pedro Sula, ya no usted puede andar ahí porque las aceras que es para la circulación de peatones están totalmente invadidas de puestos, de negocios. Así, mire, como usted está observando en este momento, así está la primera avenida, segunda avenida, tercera avenida, primera, segunda, tercera y hasta las siete calles. Así, de la primera a las siete calles y de la primera a la tercera avenida está totalmente invadida de establecimientos, de puestos, de negocios, de vendedores, ya no son ambulantes, sino que son vendedores estacionarios. Y se cree, oiga bien Pablo Gerardo Matamoros, televidente en todo el país, lo que anunció el presidente ante ayer, acá en San Pedro Sula, con el alcalde, anunciaron la creación de cuatro mercados sectoriales. Si esos proyectos son una realidad, si es que son una realidad, se supone que con esos tres mercados o cuatro mercados sectoriales va a desaparecer todo esto que usted está observando en este momento. Todos estos cuchitriles que se convierten prácticamente en un obstáculo para los peatones porque las aceras están totalmente invadidas por parte de los vendedores estacionarios y con la creación de esos cuatro mercados sectoriales se cree que ya el centro se va a descongestionar en San Pedro Sula, que por cierto es el talón de Aquiles para cualquier alcalde que aspire o para cualquier político que quiera ser alcalde de San Pedro Sula. Ese es el talón de Aquiles. ¿Qué va a hacer con los vendedores? ¿Qué va a hacer con el centro de San Pedro Sula? Porque como dicen, es horrible, horrible está el centro de San Pedro Sula como usted lo observa en este momento en las tomas. Así que eso es lo que podemos informar en este resumen de noticias y de denuncias de algunas de ellas que ya le dimos cobertura en Ármule como habla Televisión Digital. Desde el Centro Regional de Noticias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, compañero de los estudios, en los estudios Susana Torres, que está con visitas en el set principal. Adelante, Tegucigalpa.